El actor Alex Perea está siendo acusado de violentar a todas sus parejas. A todas, a todas. Sí. Eso se dijo ayer, ¿no? Como que el Día de la Mujer ya se está, este, y qué padre, qué bueno, se está usando para hacer denuncias, ¿no? De este tipo. Exacto. Mira, vamos a empezar. Esta historia es muy importante ponerla en la mesa, es muy importante hablar de esto. Alex Perea, que acaba de hacer una telenovela que se llama Si nos dejan, ¿no? En Televisa, que era el cholo, ¿no? Y que trabaja desde muy chiquillo, y que ha hecho cine, y que ha hecho televisión, y protagonizó Sin Miedo a la Verdad, y bueno, tiene una carrera realmente extensa. Alex Perea, sí, señores, pues primero vamos por partes. ¿Cuál fue el primer mensaje que se publica que genera la conversación? Ahí les va. Lo vamos a ir poniendo aquí en la pantalla. Este mensaje dice, Alex Perea es un golpeador de mujeres y un maltratador. Hashtag, ni una más. Hashtag, yo te creo. Hashtag, yo te apoyo. Somos una sola voz. Este mensaje que ustedes están viendo, lo publicó Lore García. Miren, aquí la vamos a poner en pantalla. Lore García es actriz. Estuvo en la telenovela Médicos. Y aquí el asunto es que ella dice que una de sus mejores amigas fue víctima de Alex Perea. ¿Ok? Este comentario que ella escribió, que acabamos de poner, lo voy a volver a poner. Miren, aquí está. Fue además apoyado y replicado por Scarlett Gruber, que estuvo también en Si nos dejan. ¿Vale? La villana, ¿no? La villana. Ok, esto no es lo único que ha pasado en las últimas horas. Esto estamos hablando de menos de 24 horas que el actor Alex Perea de Televisa es señalado por maltratar mujeres. Luego está esta publicación de Ale Dunet, donde pone Alex Perea, golpeador. Fíjense nada más. A través de las manifestación que hubo, hubo pancartas con el nombre de Alex Perea. Ok. Hubo mujeres que en la CDMX dijeron así, esto que ustedes están viendo, ¿vale? Así. Alex Perea, golpeador. Voy a quitar el cintillo, lo que es esta parte que estamos viendo. A ver si, la voy a quitar para ver si se alcanza a ver. Porque es muy importante en esa publicación lo que escribe una actriz. Entonces, sí, sí, se alcanzó a ver. Isabel Burr pone, ni una más. ¿Quién es Isabel Burr? Pues la novia del cholo, ¿no? En la novela. Y en la vida real. Y en la vida real, claro. Isabel Burr. Una más apoyando el tuit, por supuesto. Exacto. Esta es una de las cosas que más nos han llamado la atención. Isabel Burr, que compartió con él, que fueron pareja en la telenovela, ¿no? Y además pareja en la vida real, ha apoyado el mensaje de que es un golpeador. Ok. Ahí ya van tres, no, cuatro mujeres apoyando esta versión. Yo me fui a buscar a los Instagram de los dos y resulta que no se siguen ya. O sea, la relación ya terminó. Ya no se siguen en Instagram. No sabíamos que la relación había terminado. Lo desconocíamos hasta hace veinticuatro horas. Menos de veinticuatro horas. Luego, está esta expareja también, que se llama Ligia, ¿cómo se pronuncia? Ligia, ¿no? Ligia. Ajá. Que también fueron pareja. De hecho, ellos habían sido señalados como una relación tóxica. Así lo había puesto TV Notas en una noticia hace tiempo. Ella también apoyó la versión de las anteriores. La misma publicación es replicada por ella y dice, Alex Perea es un golpeador de mujeres, y dice, no me lo contaron, lo viví. O sea, que a ella también le tocó. Y ya es suficiente. Esas son las palabras de la otra exnovia de Alex Perea. Si no me equivoco, llevamos cinco mujeres en la misma sintonía contra Alex Perea. Por su parte, Alex Perea ya habló, ¿no? A través de sus redes sociales, escribe lo siguiente. Este es el mensaje de Alex Perea. Es sumamente triste ver lo que una persona enojada es capaz de hacer para destruir. No es posible que a estas alturas la gente señale y difunda sin saber. Nunca había conocido a una persona con tan poca calidad ética y moral. No es una cuestión de creencias, sino de hechos, ya que en cada historia hay dos versiones muy diferentes. La difamación es un delito penado por la ley. Otro mensaje dice, yo viví situaciones sumamente desagradables de violencia y alertas rojas a las cuales hice caso omiso. Yo no planeo hablar al aire, a la ligera, ni destruir por respeto a esa persona y a mí mismo. Ese no soy yo. Pues ahí están las dos versiones. Bueno, la versión contra cinco versiones. Eso es cierto. O sea, si tú te fijas, porque él en su defensa habla en singular. Sí. ¿No? Pero empezaron a salir y a salir y a salir. Pero es plural. Claro. Alex Perea es plural. Está apoyando tu exnovia más reciente, Isabel Burr. Como que cinco personas tratando de difamarlo. Pues bueno, pues qué tanto. ¿Cómo por qué se van a unir? ¿Cómo para qué, no? Porque a ver, Isabel Burr, por ejemplo, es una actriz que no tiene escándalos. Es una actriz ya reconocida. Aparte que está en su mejor momento ahorita con la novela, ¿no? Y no, y nunca había dado una declaración donde, no, o sea, yo no le veo el por qué intentarían estas cinco mujeres coincidir en acabar con Alex Perea, ¿no? O sea, además él voltea a la tortilla de alguna manera, como decimos en México, voltea a la historia y dice, yo viví violencia. O sea, él asegura que él fue el violentado y no ella. ¿A cuál se refiere? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de las cinco? Ajá, exactamente. Porque, por ejemplo, Scarlett Gruber, si fue su compañera, o sea, y está apoyando lo que la otra chica dice, es porque osaba historias, ¿no? Es como con Roberto Romano, las amigas de sus exparejas saben cosas de la, cómo, cómo llevó esas relaciones Roberto Romano, ¿no? Entonces, es muy importante lo que aquí está sucediendo, porque se le tiene que dar voz a, a cualquier mujer que está levantando la mano y está diciendo, hey, a mí este hombre me hizo esto por esto y esto y esto. Como programa, lo que estamos haciendo es mostrando las versiones de ellas, pero también estamos mostrando la versión de él, para que ustedes decidan, pero insistimos, cuando más de una persona está coincidiendo con esta historia, habrá que preguntarse por qué, ¿no? Creo que es muy importante señalarlo y yo sí creo que este tema verdaderamente va a dar mucho más de que hablar en los próximos días. Insisto, hoy como que todo mundo está enfocado en Luis de Llano y el tema, porque pues obviamente también lo amerita y lo vamos a hablar en cuestión de minutos. pero el tema Alex Perea también es para poner, para poner mucha atención, mucha atención, porque podríamos estar frente a otro Roberto Romano o frente a otro Eliazar Gómez, ¿no? Frente a otra historia parecida o igual a la que han pasado esos famosos con sus respectivas parejas. ¡Qué historia, muchachos! ¡Qué historia, qué programa el día de hoy! De verdad está esto muy tremendo, está muy tremendo. Voy a ver cómo va la encuesta y ya vamos con el siguiente tema candente. ¿Crees que Jordi Rosado está mal al entrevistar a Luis de Llano? Bueno, el 70% de los votos dice que no, que no, que no está mal. El 30% dice que sí. Bueno, en un momento más también vamos a hablar sobre una productora que acusa de maltrato a Jordi Rosado. Sí, señores. Parece que se abrió la caja de Pandora y que de ahí van a salir unas historias terribles, pero también, pues, muchas personas levantando la voz. Esto está así. O sea, parece que hubo un terremoto en el mundo del entretenimiento y en el mundo del espectáculo.